En aquel momento hablábamos de los costes de cultivo en la remolacha y hablábamos de los costes del riego. Y los costes del riego, ya el otro día hablaba un poquito también sobre ello, sobre todo en dos casos que eran en perforaciones, bien sean de electricidad o de bombeo, ya en el año este, hablamos del año 2017, hablamos de casi cercanos a los 1.000 euros por hectárea. Ahora todo el mundo nos llevamos más manos a la cabeza, pero ya entonces era una barbaridad, que asumimos porque siempre lo hemos hecho. Cuando esto se lo dices a un francés, pues dice que yo no me gasto nada en regar. Entonces, bueno, ya en aquel momento era un problema, ya ahora un tercio de los costes de cultivo eran los costes del riego. Fundamentalmente, más que los costes del riego, en este caso, la energía del riego. Porque el riego además tiene otros costes. Bueno, y la historia empezó así, y me gusta decirlo porque luego va a estar aquí Alfredo y no ha llegado, entonces, bueno, como no ha llegado todavía, pues me puedo permitir el lujo. Hacía empezó la historia. En aquel momento la fotovoltaica se había venido abajo en España. Todos recordarán los parques fotovoltaicos que se montaron. Pero bueno, desaparecieron las primas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues hubo mucha gente que no sabía muy bien a qué dedicarse. Y algunos le empezaron a dar vueltas a la cabeza y acabaron, como este, montando unas cuantas placas solares ahí encima, una caseta en la finca de su suegro. Alguno que no había sido nunca más agricultor, una hectárea de maíz, ahí en Villanueva del Puente, allá por la provincia de Zamora, cerca de Toro, ¿no? Y este, claro, me imagino que el suegro diría este alucinado, que nunca se ha dedicado a la agricultura, me viene aquí a poner placas y a ver qué va a hacer, ¿no? Bueno, pues ahí empezó la historia, un pequeño pocito. Y en ese pozo, que estaba muy superficial, bueno, pues se sacaba el agua a un pequeño depósito, muy pequeño, y de ahí se ve, al fondo se ve algún aspersor, una hectárea y pico, eran 6 ó 7 ramales, de riego, de aspersión, y aquello además era secuencial, con lo cual nadie se ocupaba de tener que ir a regar, porque había un programador que iba cambiando, cada vez que salía el sol empezaba aquello a regar y hasta la última hora. Bueno, ahí empezó la historia. Entonces, viendo aquello, pues había un agricultor que a mí personalmente llevaba años diciéndome, oye, ¿cuándo hacemos algo para regar con este tema? Yo le decía, digo, mira, mientras te sigan pagando la energía fotovoltaica a lo que la pagan, pues lo que hay que hacer es vender a la red, porque en aquel momento las primas eran muy altas, era un agricultor que ya había puesto placas solares y lo que hacía era vender a la red, no interesaba realmente para autoconsumir, porque, bueno, los paneles eran más caros y lo que te pagaba la red era mucho. Bueno, este señor, Justino Medrano, pues fue el primero en poner una instalación fotovoltaica de alta potencia para riego en España, yo diría que en el mundo, porque no conocimos en aquel momento ninguna otra instalación que se hubiera montado. Se arriesgó, fue el primero. La instalación es la que veis ahí. Es una instalación ya, creo recordar, de 130 kilovatios pico, regaba unas 40 hectáreas, 20 hectáreas, perdón, regaba 70 hectáreas, 20 de verano y 50 de primavera, que al final venía a equivaler a 40 hectáreas de primavera, perdón, de verano, de remolacha. Y bueno, en este caso, este agricultor superaba la media de los rendimientos, no tenía 110 toneladas, en aquel año sacó 150, bueno, hay gente que saca esas producciones, y para él el costo por hectárea bajó de 22 a 14 euros por tonelada. Claro, esto son unas cifras que en aquel momento eran muy interesantes, porque la media de los agricultores en general era más alta, eran unas 26. Claro, si sacas menos producción, toca, digamos, a más coste por tonelada, ¿no? De forma que, en vez de 26, él tenía 22, ya era un coste razonable, pero cuando nos fuimos al solar, pues fueron 14. La superficie, como digo, regada en total era el equivalente a unas 40 hectáreas de verano, había tres pivos, el agua 90 metros, 150.000 litros hora de media de bombeo, 120, decía 130, 120 kilovatios pico, dos bombas, un pequeño depósito, una balsa de 700 metros cúbicos, y en las presiones usábamos, hoy no lo hubiéramos hecho, cuatro bares en las coberturas y 0,4 en los pivos. Realmente la instalación la sobredimensionamos porque no pensábamos regar con 0,4, pensábamos regar con 2 kilos o tal, pero luego, viendo el tema de los emisores de baja presión en pivos, vimos que realmente se podía bajar mucho la presión y al final la instalación realmente podría haber sido más pequeña porque no hubiera necesitado tanta potencia. Bueno, el funcionamiento lo explicará Riego Solar a cuando venga más tarde, porque fue el que montó aquello, con su particularidad de este modelo de doble bombeo, donde se aprovechaba muy bien la energía del sol a lo largo de todo el día, porque había dos bombas, siempre la bomba pequeña, que era la que impulsaba el agua desde la balsa, necesitaba poca potencia y ya con los primeros rayos del sol se conseguía regar del orden de 10 horas al día. Bueno, esa era la instalación. Nosotros en aquel momento decíamos bueno, pues esto tiene todas las ventajas del mundo, es limpio, es eficiente, es inteligente, cómodo y económico. No solamente a un tema de economía, se pusieron en marcha sistemas de telecontrol, de cálculo de necesidades de agua, de monitorización, de automatismos, aquello pues era otra cosa. Bueno, esta es la instalación que teníamos antes, que bueno, pues, no sé si le doy aquí, si va a querer funcionar, ya, bueno. ¿No se oye? Cristiano a ver va Bueno, en definitiva, lo que quería enseñaros es que esto es lo de antes de la solar, en aquel caso, eran 40.000 litros de gasóleo al año, ruido, aceite, en fin, combustible, robos a veces, descombustible, etc. ¿No? Bueno, en definitiva, además, pues se disponía de una estación meteorológica, de un telecontrol, de otro telecontrol, de la monitorización para saber lo que estaba ocurriendo, la energía que se producía, etc. etc. Bueno, el coste de esa inversión, que no tuvo ninguna ayuda pública, fueron de 150.000 euros. El agua bombeada pasó a ser a 3,1 céntimos de euro metro cúbico frente a los 16,9. En aquel momento, el gasóleo costaba casi un euro. Plazo de recuperación de la inversión de 4 a 6 años. Se ha cumplido. A los 5 años se había amortizado completamente con el ahorro. Bueno, luego vinieron otras. Aquí vinieron unos hermanos de allá de, o ahí al campo, montaron una para 20 hectáreas. Además, tenían una balsa que ya la habían llenado de piedras porque no la usaban. Antes la usaban por el tema de la doble tarifa, pero ya, bueno. Y bueno, pues esta fue otra que se hizo, ¿no? También varios pivos, coberturas, 82 kilovatios sobre el suelo, 120.000 euros de amortización. Otra segunda que hicieron los mismos señores. 80 kilovatios en este caso. Bueno, aquí se ve un poco la instalación, también con su depósito. Siempre el mismo sistema, eran sistemas aislados de la red, aquí no había energía eléctrica, ¿verdad? Bueno, incluso una tercera. Estos señores, incluso aquí hicimos un pequeño vídeo donde vais a fijaros que era un día muy nuboso, con muchas nubes y no había ningún problema. Estábamos sacando agua. Un día nublado. Completamente. Y bueno, saca menos agua que si estuviera plenamente soleado, pero saca bastante agua todavía. ¿Vale? En este caso, 10-12 horas de funcionamiento. Si os fijáis, la orientación de los paneles norte, el eje norte-sur, es decir, orientados una zona hacia el este y la otra hacia el oeste, ¿no? Buscando siempre la salida del sol a primera hora de la mañana y el atardecer. Eso hace que el periodo horario de riego se aumente de forma parecida como hace un seguidor solar. Bueno, vinieron otros agricultores de la zona de la Ejos que es donde más densidad de este tipo de instalaciones hay en estos momentos. Yo creo que hay no sé, 15 o 20 o de ese orden. Bueno, Pedro Alonso fue uno de ellos. Pongo uno porque en estos momentos no sé si lleva 5 de ese orden. Los hermanos Villanueva que comentaba antes también la última vez que hablé con ellos les dejé en 5 5 instalaciones y venía una detrás de otra lo cual quiere decir que cuando a uno le va bien pues normalmente repite. Otro agricultor de la misma zona de la Ejos bueno, pues también otra instalación otra muy interesante en paredes de nava digo muy interesante aquí disponía de una nave se pusieron las placas en la nave ves que hay bastantes placas, ¿verdad? Y la gran ventaja de esta instalación es que tenía una balsa que no se aprecia aquí el tamaño pero era un pequeño pantano un mini pantano una balsa que la gran ventaja es que durante todo el invierno se estaba llenando de agua y luego se regaba por su peso eso es muy interesante claro siempre que puedas hacer eso aprovecha la energía del sol todo el año para regar para regar o para bombear ¿no? Bueno y bueno pues esto era muy bonito la verdad es que siempre nos gustaba poner esto ¿por qué no sacas el agua por debajo? pues porque me gusta que se vea que cae por arriba bueno ¿por qué me gusta? pues porque llama la atención entonces siempre lo hacíamos así además montábamos una escalera subíamos aquí y esto era como ir al cine el agricultor en este caso me lo decía y es verdad además se pegaba bueno pues se pegaba a un baño o sea que aquello estaba muy limpio un poco fresquito para el verano pero bueno bien y luego pues ya se montaron algunas otras también con seguidores bueno el tema de los seguidores tiene sus ventajas sus inconvenientes particularmente yo me inclino más por la versión estática a que no se muevan porque siempre es menos problemática pero las dos soluciones son válidas bueno y aquí hay algún ejemplo más también había se empezaron a ver cosas raras ya entonces bueno pues uno que va entonces ya la gente le empieza a dar vueltas al coco y empiezan a hacer cosas de este tipo esto ya pues era una instalación que se veía según se llegaba a Salamanca a la derecha en la autovía pues uno que la puso sobre unas pilastras encima de la balsa son cosas que también hemos visto otras con una habitación llena de baterías en fin la gente pues luego evoluciona y hace cosas que a veces yo creo que no tienen mucho sentido aunque sé que este tipo de poner incluso sobre flotadores y tal pues está de moda en otras zonas en comunidades de regantes tal yo nunca le he visto grandes ventajas pero bueno hicimos mucha divulgación pasaron miles de personas y cuando digo miles son miles por las instalaciones incluso muchos en muchos países vinieron gente de distintos países y poco después ya se montó bueno ahora que está de moda Marruecos se montó ya una instalación en Marruecos allí no tenían el problema con la electricidad de que en aquel momento no es como ahora en España que puedes vender a la red o puedes hibridarte con la red en aquel momento no podías hacerlo si querías hacer eso te daban una solución y era que pusieras dos bombas una para la red y otra para la fotovoltaica quiero decir no podías hibridar realmente esto es una región una zona llena de invernaderos se ve aquí en el mapa esto que parece pequeñito pero son muchas hectáreas de invernaderos creo que era una empresa en este caso española y bueno pues aquí fijaros este es el monitoreo de la producción fotovoltaica lo amarillo es lo autoconsumo y el azul es lo que se consumía de la red se podía hibridar en este caso y bueno este era el consumo de un día teníamos aproximadamente el 40% de los 1608 kWh eran en autoconsumo que es lo que está aquí en amarillo y el resto era de la red eléctrica es muy interesante el sistema que tenían de seguidores si veis os fijáis aquí estos carriles veis aquí como unos unos paneles llenos de placas y unos carriles ¿verdad? sin embargo no había motor el sistema de seguidor que había era un señor que cada media hora salía y empujaba el seguidor igual que empujaba uno empujaba otros 40 entonces bueno es otro sistema de seguidor que no es tan automático pero también sirve bueno pues eso era lo que tenían allí en este sitio a partir de aquello aquello era tan interesante que hacemos una llamada a la Universidad Politécnica de Madrid al Instituto de Energía Fotovoltaica y les decimos que oye que esto es muy interesante veniros para acá vienen para acá enseguida ellos ya habían empezado a hacer cosas sobre todo para abastecimiento de poblaciones en el Sahel y en otras zonas de África pero siempre pequeños bombeos y bueno pues se decide llevar a cabo un proyecto europeo un proyecto H2020 en el que participan distintas empresas 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 de todo tipo empresas desde las que fabrica los paneles el que fabrica los variadores el que fabrica los pivos por ejemplo en este caso fue RKD que os veo por aquí bueno participan distintas empresas participan varias universidades y se trata de llevar a cabo un proyecto en el que se ponga de manifiesto que el riego solar funciona en todo tipo de situaciones bien sea riegos por goteo bien sea riegos por aspersión bien sea hibridados con la red hibridados con diésel autónomos etc. y se hacen cinco demostradores se hacen dos en España uno en Marruecos uno en Portugal y otro en Cerdeña sí Cerdeña siempre me lío Cerdeña Cerdeña entonces bueno en España se hacen en dos sitios uno en Alaejos también con el mismo agricultor que había sido el pionero para algo había sido el pionero en este caso el proyecto no le costó dinero porque era un proyecto europeo salvo lo que eran tasas y demás de ayuntamiento etc. y el resto tampoco lógicamente y se hizo otro proyecto en Alicante en Alicante era una comunidad regante es el Alto Vinalopo esa de la donde se producen las uvas de de Nochevieja y allí era una elevación a una balsa era bastante potencia eran del orden de no sé si eran 300 kilovatios o algo así y el agua la teníamos a 280 metros de profundidad y luego esa era hibridada con la red pero independiente hibridada pero independiente no sé porque no se podía vender en aquel momento y luego teníamos una hibridada en Portugal en Olivo superintensivo otra en Marruecos también en Olivar en caso hibridado con diésel y en otro con la red y la de Cerdeña era una plantación de alcachofas una plantación de alcachofas en ecológico de 20 hectáreas solamente con solar y con riego por aspersión con cobertura digo con cobertura y me gusta porque en aquel momento fijaros una cosa el agricultor antes tenía riego por goteo y normalmente uno pasa de la cobertura al goteo no del goteo a la cobertura él observó que cuando daba el riego durante el verano con la cobertura aparte del riego alimentar a la planta que es lo que hacemos cuando regamos la refrescaba y él en sus alcachofas nos decía que había conseguido con el riego por aspersión frente al riego por goteo un adelanto de la producción de un mes y medio eso significaba doblar el precio de las alcachofas en el mercado digo porque es una curiosidad pero bueno a veces se producen estas cosas esta es la la comunidad de regantes del Vinalopó donde la balsa que teníamos fijaros la cantidad de paneles en este caso eran paneles con seguidores en un eje norte-sur y esta es la instalación de Alaejos de Maslowoten que está allí y la podéis ver se hizo un auténtico por distintas circunstancias no se está usando tal y como la planteamos en aquel momento pero es un auténtico centro de interpretación del riego hay todo tipo de tecnología está metida en esta instalación a todos los niveles incluso a nivel de teledetección de automatismos de todo tipo incluso tenemos un aula de 40 para 40 personas donde se puede donde se puede bueno de hecho hemos hecho muchas muchas reuniones con agricultores y se han explicado allí todas las tecnologías que os podáis imaginar relacionadas con el mundo del riego incluso en aquel momento se hizo una cosa que fue la universidad de Sassari hizo un muestreo fijaros todos estos puntitos son muestras de suelo que se tomaron para hacer un mapa de suelos en este caso no era por teledetección sino es a partir de un muestreo de suelo para ver la capacidad de retención del agua en distintas zonas del pívot y la idea era hacer distintos quesitos distintas porciones donde se regara en función de la propia capacidad del suelo para retener el agua bueno pues esto mismo luego en teledetección es una de las utilidades que también tenemos entonces bueno como ya me he llevado la mitad de la ponencia pues ahora voy a seguir y bueno y ahora que esto es lo que habéis hecho y ahora que vais a hacer bueno ¿cuál es la situación? pues la situación ha cambiado en muchas cosas por todo el tema eléctrico por ejemplo bueno aparte de la subida de los precios de la energía y todo esto pues también la situación desde el punto de vista eléctrico ha cambiado a mejor en el sentido de que ahora mismo es relativamente fácil conseguir puntos de conexión por ahora a la red y entonces es posible no solo hibridar antes no se podía ni hibridar es decir no vertir a la red sino simplemente tener tu bomba conectada a la red y al diésel no te dejaban cuidado o a la red y al solar en este caso mejor dicho entonces ahora si se puede hibridar se puede simultáneamente consumir de las dos fuentes y se puede también verter los excedentes cuando existen esos excedentes ¿no? entonces nosotros ahora mismo lo que vemos es que bueno yo creo que ya en estos momentos en Castilla y León puede haber no sé por decir un número 150 instalaciones montadas pues más o menos de este tipo será el sitio donde más hay también se ha empezado a montar en otros países a partir de un poco de toda esta historia que os he contado y bueno pues esperamos que se monten muchas más y creemos que en un plazo de 2, 3, 4 años pues será casi todo el mundo hará instalaciones solares o por lo menos eficientes desde el punto de vista de utilizar otras tecnologías pero es más lo que pensamos es que va a haber un auténtico boom han salido ayudas de todo tipo están tardando las resoluciones en ponerse a punto pero parece ser según lo último que nos dijeron que por ejemplo las últimas ayudas que han convocado que como habéis visto no hacen ninguna falta para que esto sea rentable pero vienen bien pues las últimas ayudas parece que se van a resolver a mediados de este mes eso significa yo calculo unas 200 instalaciones que van a tener en este caso un 75% de apoyo de la administración parece que después de estas van a venir otras convocatorias entonces bueno eso de alguna manera anima a que los agricultores lo hagan aunque hasta ahora lo único que ha hecho ha sido retrasar la toma de decisiones por parte de los agricultores a la espera de ver si le dan la subvención o no esa es la realidad pero yo creo que se viene un auténtico boom en este sentido y es importante el agricultor yo voy a poner tengo aquí a ver si puedo cerrar esto y abrir otra cosa fijaros carta ¿cuál es el problema ahora mismo? bueno esto es una carta que estábamos preparando para enviar a los agricultores remolacheros donde le decíamos claro lo que muchos se preguntan ¿no? con balsa sin balsa fija con seguidores cambio la bomba no la cambio puedo verte a la red cuando verte ¿cómo vendo? compensación en factura hago venta a red ¿qué potencia de placas necesito? ¿lo hacen las baterías? ¿qué ayudas puedo solicitar? ¿qué marcas son las buenas? ¿qué presupuesto? ¿quién me lo hace? o sea un mar de dudas pues porque además con todo este boom que ha surgido a partir no solamente en el tema del riego sino en cualquier cosa en residencial en tal del tema fotovoltaico pues hay 20.000 empresas que te montan placas solares y da lo mismo para lo que sea que sea para regar que sea para cualquier cosa cuando es para regar pues no es fácil tomar una decisión porque hay que tener en cuenta una serie de cosas y toda la parte de riego hay que integrarla con la parte energética y eso pues no todo el mundo o todas las empresas que aparecen incluidas las grandes comercializadoras pues lo hacen o lo saben hacer entonces pensamos que en todos los casos es necesario hacer primero un estudio realmente exhaustivo primero que soluciones tengo de riego eficiente es decir antes de meterme con el tema solar puedo hacer que bajen mis consumos porque si hago que bajen mis consumos voy a tener menos necesidades de potencia solar por ejemplo pues eso es lo primero ver como está la bomba ver como está todo lo que hemos hablado en los días anteriores de eficiencia energética luego ya hacemos el estudio propiamente del riego solar cuál es la rentabilidad cómo funciona etcétera etcétera y además le acoplamos una serie de soluciones de telecontrol de automatismos etcétera que no son propiamente tema energético pero que hay que incluirlo sobre todo pensando en lo que siempre insistimos desde AINCRA que es la conservación del agua el buen uso del agua bueno en este sentido AINCRA ha puesto en marcha hemos ido poniendo en marcha durante estos años y últimamente durante este año sobre todo con el proyecto EFIRREN un servicio de consultoría que en principio ofrecemos a todos nuestros socios agricultores y de alguna forma también a las distintas empresas que aparecen en el panorama del regadío que afecta al cultivo de la remolacha este estudio lo que hace es por un lado bueno lo primero que hacemos es lo que llamaríamos un estudio básico saber realmente cuáles son los consumos de agua y energía que tienen lugar en la explotación para eso hay que medir como explicaba el otro día Miguel en la auditoría energética y se hace un prediagnóstico del potencial de ahorro y luego lo que llamaríamos un estudio ya más avanzado más premium lo primero estimar las necesidades de agua a bombear según los cultivos y superficies el análisis de la calidad del agua calcular la potencia a instalar en motores la auditoría hidroenergética hay que ir y hay que medir alguien ha dicho en una charla que tuve el otro día que se hacen auditorías energéticas en la práctica no es una práctica habitual hay que medir presiones pérdidas de carga caudales nivel dinámico consumos todo esto hay que medirlo y una vez que se mide es cuando ya estamos en condiciones de saber si podemos disminuir nuestros consumos y a partir de ahí ya haremos el dimensionamiento de la instalación fotovoltaica por tanto a partir de todas esas mediciones hay que hacer una serie de propuestas de ahorro propuestas de ahorro que van a empezar con la propia contratación que hacemos con la comercializadora eléctrica si es una instalación conectada a la red con las soluciones de eficiencia energética y finalmente de riego solar hay que hacer estudios de rentabilidad y de retorno de la inversión para que uno tome decisiones a lo mejor quiere hacer todo a la vez o no hay que valorar las ofertas de los instaladores no hay cosa más dispar que un agricultor que te enseña cinco ofertas de instalaciones que van por ejemplo de 50.000 a 300.000 euros evidentemente no son todas lo mismo pero tampoco son fáciles de comparar porque a veces los presupuestos no son muy claros o uno no sabe muy bien cómo valorarlos entonces ese estudio que hacemos desde INCRA lo que hacemos es esa comparación vamos a hacer esa comparación a distintos proveedores nuestra idea siempre ya a partir de ahora en la que la necesidad de este tipo de instalaciones va a ser muy grande siempre vamos a contar en primer lugar con los propios las próximas empresas de riego que atienden a los agricultores a cada agricultor y a partir de ahí del presupuesto que le den y de otros más pues valorarlos y asesorarles en cada uno de los casos luego es importante hacer el seguimiento de la ejecución de la obra durante la fase de instalación verificar el funcionamiento de la instalación y los ahorros que se consiguen y formar el regante en esa materia todo esto es un poco y luego hay otras cosas que también desde AINCRA vamos a facilitar a través de convenios con distintas entidades o empresas que es por ejemplo a veces lo primero que hay que hacer es un estudio de la legalidad del agua de las concesiones etcétera eso es lo primero no siempre es necesario el otro día nos explicaban el tema del pozo la captación cómo está el pozo que lleva hecho 40 años voy a hacer aquí una instalación nueva último grito y no sé si el pozo está en condiciones bueno pues registro óptico del pozo aforo etcétera o incluso una auditoría hidroenergética completa no ya la básica con indicadores como nos explicaba Miguel el último día la dirección de obra durante la realización del sondeo que nos contaba también José Antonio Hidrogeomet no solamente lo primero que hay que mirar si es un sondeo nuevo y que tiene mucha repercusión en el consumo eléctrico es cómo está ejecutado el sondeo si está realmente bien hecho bien engravillado todo este tipo de cosas que nos contaban a veces son instalaciones complejas con muchos pivos muchos pozos muchas captaciones y lo que hay que hacer incluso es un levantamiento de planos o de redes de riego incluso un proyecto de riego pues porque el planteamiento es diferente bueno todo este tipo de cosas como veis hasta 20 cosas es lo que a veces no siempre todas pero muchas veces la mayoría pues es lo que hay que hacer antes de decidir ponerse en marcha y hacer una instalación de este tipo bueno esto que os lo entregaremos nosotros vamos a funcionar con un estudio básico que va a ser gratuito los puntos 1 y 2 el estudio premium que abarca del 3 al 14 pues va a tener un coste porque nosotros aunque somos una entidad llamada de lucro a INCRA tenemos que costear nuestros gastos y va a ser del 1% del presupuesto de referencia para el agricultor y en caso de conseguir subvenciones de un 3% y en el caso de trabajos especiales pues se presupuestarán aparte en definitiva y dentro del proyecto de FIRREM lo que se pone en marcha a partir de ahora y haremos la presentación a las empresas en breve es este servicio en el que fundamentalmente buscamos apoyar a los agricultores pero también a las empresas y nosotros lo que queremos es que se hagan muchas instalaciones y cuanto mejor se hagan mejor entonces aquí hay trabajo para todos durante los próximos años y vamos a intentar que todos tomemos las mejores decisiones y lo hagamos lo mejor posible y ya para finalizar porque ya no me queda más que 5 minutos porque he empezado ahí 10 ¿no Dunia? pues voy a mostrar un caso real y no sé si muy reciente porque lo estuvimos viendo y ahora me he perdido ya no sé dónde estoy no sé dónde está el el Dunia el me he salido del arriba a a perdona FIRREM jornada 3 tercera sesión vale vale bueno este es un caso real que además le vamos a ir a ver le vamos a ver con el agricultor el próximo lunes nosotros vamos a la parcela vemos las necesidades que hay vemos las necesidades que hay y a partir de ahí hay distintas soluciones no hay una única solución voy a ver si consigo en 5 minutos que me quedan explicar un poco este cuadro no sé si se verá se ve un poco pequeño ¿no? ¿se ven los números ahí? Rubén ¿se ven los números? ¿se ven? vale este es el caso de una instalación con electricidad y venta a red donde se plantean diferentes opciones la opción vamos a pasar de la 0 a la 1 vale la opción 1 aquí se riega con varios sistemas se riega con pivo se riega con cañón y se riega con cobertura pero bueno nos vamos a fijar en el mayoritario que es el pivot a una presión de 3,3 con un caudal de 58 metros cúbicos a la hora por tanto la semana de máximas necesidades estamos en torno a 60 horas el agricultor habitualmente funcionaba con P6 era suficiente no necesitaba contratar más eso quiere decir unas 8 horas y media de riego al día ¿vale? una bomba buena pero ya un poco no del todo adecuada en este caso por distintos motivos con un rendimiento que se ha medido del 53% y con un consumo de 32 kilovatios la potencia solar que que se planteaba en un principio era de 94 o de 80 kilovatios de forma que el consumo al año era de 32.000 kilovatios la inversión veis aquí según el caso era de 95.000 o si poníamos 94 105.000 a lo que añadimos inversiones en la parte de riego que en este caso simplemente era un piezómetro en definitiva en definitiva vamos a ver aquí hay una producción de kilovatios vamos a seguir en el caso 1 una producción de kilovatios que son 118.000 al año hemos dicho que solamente íbamos a consumir 32.000 luego tenemos un autoconsumo del 28% el resto es excedente lo vendemos a la red tenemos ya además el punto concedido la venta a la red la vamos a poner a 7 céntimos como con eso hay que decir que va a bajar yo no me lo creo que vaya a bajar mucho pero bueno si nos quedamos para vender a 7 pues eso es como hemos hecho el ejemplo ¿vale? y la compra a la red la hemos puesto a a venta compra creo que la hemos puesto a 10 céntimos bueno entonces digamos los ingresos que genera eso por venta serían casi 6.000 euros al año con esa potencia de 80 kilovatios y lo que nos costaría amortizar la instalación pagarla si lo hiciéramos una amortización en 20 años sería unos 5.000 euros en definitiva al final hay un flujo neto de forma que teniendo en cuenta que estamos pagando la inversión durante los años de vida útil y que a su vez estamos ingresando dinero porque estamos vendiendo lo que nos sobra y estamos autoconsumiendo con lo cual nos ahorramos la compra pues eso significa un flujo neto de 4.409 euros es decir negativos en este caso negativos quiere decir positivos son ingresos netos es decir paso de pagar en este caso pagábamos por la energía donde estábamos 3.276 euros antes pues pasamos a ingresar 4.409 euros netos al año esta es una opción según vamos avanzando de la 1 a la 6 que es lo que estamos haciendo que no me voy a detener ahora si alguien quiere luego lo vemos con detalle en el caso 2 la única variación que hacemos es que en vez de a 3,3 kilos trabajamos a 2 bajamos las presiones de trabajo luego bajamos los consumos de 32 a 28 en el caso 3 la bomba la cambiamos y ponemos una nueva subimos el rendimiento y ya consumimos solo 23.000 es decir de los 32.000 iniciales nos quedamos ya en 23.000 pero es que además utilizamos una bomba de imanes permanentes que tiene un mayor rendimiento nos vamos a un 70% global y nos bajamos a 20.000 de consumo frente a 32.000 iniciales lo cual quiere decir y además hacemos otra cosa fijaros al final este agricultor por lo que vimos le sobran horas va a regar va a tener más horas disponibles lo que hacemos es disminuir los caudales de riego en vez de regar en 8 horas regamos en 10 bajamos a 48.000 con lo cual vamos a tener también menos consumos y la potencia solar también va a bajar bueno perdón los consumos se van a mantener pero la potencia solar va a bajar porque como regamos en más horas con menos placas tenemos por lo tanto hemos pasado de 80 kilovatios a 43 kilovatios o sea por eficiencia energética si no hiciéramos nada de eficiencia energética necesitaríamos 80 kilovatios que es multiplicar en este caso por 2.5 la potencia demandada pero haciendo todo este tipo de cosas conseguimos bajar a una instalación de 43 kilovatios es decir nos ahorramos la mitad de placas sin embargo fijaros que los flujos netos van bajando es decir cuanto más negativos sean es mejor es decir la inversión más baja ¿cuál es? pues esta que hago al final para 43 kilovatios hago una inversión de 72.000 euros imaginaros ahora mismo que hacemos lo siguiente vamos a hacer una inversión mayor ya hemos hecho las mejoras en el motor la eficiencia energética los consumos los hemos bajado al mínimo y ahora hacemos una burrada entre comillas en vez de 43 kilovatios vamos a utilizar 143 ¿para qué quieres tanto? solamente un 10% autoconsumo y el 90% de venta red bueno pues la inversión es mucho mayor pero el retorno son de casi 8.000 euros es decir desde el punto de vista si a mí me interesa hacer la mínima inversión yo voy a tener un ahorro incluso voy a tener unos ingresos netos pues me voy a 43 kilovatios pero si lo que me interesa es tener la mayor rentabilidad me voy a la instalación más grande que pueda para poder vertir a red el máximo posible aparte de hacer el autoconsumo de todo lo que necesito ¿qué es mejor? pues depende lo que cada uno se plantee también hay que tener en cuenta que siempre se puede crecer podemos hacer una cosa y luego lo importante es tener la concesión de los puntos de vertido y a partir de ahí pues ya haremos cuentas pero por eso digo que esto es una cosa muy personalizada que hay que hablar con cada uno que hay que saber lo que quiere y que hay que hacer los números y a partir de ahí pues a lo mejor en el caso de conexión y venta a red si estuviéramos en el caso de un diésel que no voy a entrar aquí bueno si voy a entrar pero solamente medio minuto lo más interesante es irme a 43 kilovatios no me interesa sobredimensionar la instalación ni un kilovatio más y hago la más pequeña que puedo sin embargo en vertido a red en principio me interesa si puedo vertir la más grande lo cual no quiere decir que porque por hacer una instalación muy grande ya no necesito hacer nada de eficiencia si cuanta más eficiencia hagas menos vas a autoconsumir y más vas a vender bueno no sé si igual esta última parte ha sido ya un poco más parragosa pero en definitiva que esto puede tener muchísimas ventajas y los planteamientos hay que intentar hacerlo lo mejor posible y yo ya dejo Alfredo que es el me interesa me interesa me interesa Gracias por ver el video.